Este hotel está situado en Vía de la Plata, a 300 metros de la salida 306 de la autopista A6. Además dispone de terraza comunitaria y las habitaciones cuentan con balcón privado y conexión wifi gratuita. Las amplias habitaciones del señorío de los Basan tienen una decoración llamativa. Los apartamentos de estilo duplex incluyen dormitorios con baño privado, sala de estar y cocina americana con microondas y nevera. El señorío de los Basan cuenta con una cafetería y un patio a disposición de los huésteres. El hotel está a 4 kilómetros de la Bañesa y a mitad de camino entre Madrid y La Coruña. El hotel se encuentra a 75 metros de una piscina pública abierta solo en verano. León se encuentra a 50 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias!